La niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico Ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, como los vientos, la presión y las precipitaciones. Para algunas zonas y especies, esto significa buenas noticias. El más reciente censo del Parque Nacional Galápagos de Ecuador arrojó una buena noticia. La población de pingüinos y cormoranes no voladores alcanzaron una cifra récord. Así lo confirma Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Es que hemos tenido en los últimos años una corriente de la niña muy positiva. Quiere decir que el agua fría ha sido constante en estos sitios y por ende el grado de alimentación de estas especies es alto, porque la corriente fría trae productividad primaria que permite mantener un grado de alimentación permanente. El pingüino de Galápagos es la única variedad que habita y anida sobre la línea ecuatorial y es una de las especies más pequeñas de pingüino a nivel mundial, llegando a medir hasta 35 centímetros. Mientras que el cormorán de Galápagos habita en un área muy restringida y es el único en el mundo que perdió su capacidad de volar y desarrolló habilidades para bucear. Durante este año al menos, la presencia de embarcaciones turísticas en este sector y actividad turística ha disminuido y en algunos meses estuvo en cero. Esto también puede contribuir a que el número poblacional de estas dos especies haya aumentado. En cuanto a las especies que se tomaron en cuenta para la valoración del censo, el 86% fueron adultos, tanto del cormorano volador como del pingüino de Galápagos, siendo este valor positivo porque significa que existe una población adulta reproductiva.